Bienvenidos a otro video de Matefácil. En este video vamos a resolver el siguiente problema que consiste en calcular el volumen de un sólido de revolución, el cual se obtiene con esta región al ser girada alrededor del eje x igual a 1. Y para esto vamos a aplicar el método de arandelas. La diferencia entre este ejemplo que voy a resolver en este video y los que ya hemos resuelto en videos anteriores, es que en este caso vamos a tener que dividir nuestra región en dos partes para poder calcular el volumen. O sea, tenemos que calcular en realidad dos volúmenes y sumarlos. En un momento vamos a ver por qué es así. Pero si no han visto los videos anteriores sobre el método de arandelas y el método de discos, los invito a que los vean para que puedan entender mucho mejor este video. Les voy a dejar el enlace en la descripción y en las tarjetas del video. Bueno, lo primero que hay que hacer es lo que siempre hacemos, empezar por graficar la región. Graficamos y igual a x, que es esta recta verde, y igual a 0 es la recta azul, x igual a 2 es la recta naranja y x igual a 4 es la recta amarilla. Entonces, entre esas cuatro rectas vemos que se nos forma aquí una región. Esta región va a girar en torno a x igual a 1, que es esta recta roja. Cuando nosotros hagamos girar esta región aquí, se nos va a formar un sólido que tiene esta forma de aquí. Vean que exteriormente se trata de un cilindro, que es el que se genera al girar esta recta vertical alrededor de esta otra recta. Se forma así un cilindro y aquí adentro se nos forma otra superficie que en realidad está formada por dos partes. Observen que una es esta recta verde, que al girar la forma esta parte de aquí, que es una parte cónica, y después la recta naranja que genera esta otra parte de aquí, que es otro cilindro pequeño aquí metido. Entonces, como podemos ver, en realidad hay dos volúmenes. Para poder calcular esto bien, vamos a tener que dividir este volumen total en dos volúmenes. Bueno, y para esto vamos a aplicar el método de arandelas. Esto es así porque si nosotros cortamos el sólido horizontalmente, vemos que la sección transversal es una arandela, o sea, un círculo al cual se le quita otro círculo de en medio. Y vamos a integrar las áreas de esas arandelas con respecto de la variable Y. Recuerden que siempre que la región está girando alrededor de un eje paralelo al eje Y, vamos a aplicar la integral respecto a Y cuando estamos aplicando el método de arandelas. Bueno, entonces vamos a ver de frente una de estas arandelas y lo que vamos a hacer es, nuestra región original la vamos a dividir en dos. Una va a corresponder a la parte cónica, que es la que se genera con la recta verde, y otra va a corresponder a esta región de acá abajo, que es la que genera el cilindro de aquí. Entonces, vamos a empezar con la parte de arriba, con esta arandela de aquí que está representada en azul. Bueno, si vemos esta arandela de frente, la arandela pues tiene dos círculos, un círculo externo con un radio muy grande, radio R mayúscula, y un círculo interno con un radio R minúscula. El área de la arandela se calcula restando las áreas de los círculos, pi por el radio grande al cuadrado menos pi por el radio pequeño al cuadrado. Y ahora hay que calcular cuánto valen estos radios fijándonos solamente en esta región de arriba, que es la primera que estamos calculando. Los radios siempre se deben medir desde el eje donde se está haciendo la rotación, o sea, en este caso desde X igual a 1, que es el eje de rotación. Entonces, desde aquí se miden los radios. Desde aquí hasta la recta amarilla tenemos el radio grande, y desde aquí hasta la recta verde tenemos el radio pequeño, el radio interno. Ahora, ¿cómo podemos calcular estos radios? Bueno, vean que aquí el más fácil de calcular es el radio grande, porque es la distancia que hay desde la recta X igual a 1 hasta la recta X igual a 4. ¿Cuál es la distancia que hay desde el 1 hasta el 4? Bueno, pues la resta, 4 menos 1, que es 3. Entonces, el radio grande vale 3 unidades siempre. También lo podemos ver desde aquí, si nos ponemos a contar. Aquí está el 1, luego el 2, el 3 y el 4. Entonces, ¿cuál es la distancia? Bueno, pues contamos las divisiones. 1, 2, 3. ¿Sí? 3 unidades. Bueno, y el radio pequeño, el radio pequeño sí varía, porque depende de esta recta verde. Entonces, para calcular el radio pequeño lo que vamos a hacer es, primero, medir la distancia horizontal que hay desde el eje Y hasta la función cuya gráfica es la recta verde. Esa distancia es X. X dada por la función de la recta verde. La función que define esta recta verde es esta de aquí, Y igual a X. Entonces, esta distancia es X, que es igual a Y. ¿Sí? Y a toda esa distancia en azul, vean que le tenemos que quitar esta distancia de aquí, que hay desde el eje X, desde el eje de Y hasta la recta roja. Si le quitamos esa distancia, nos queda este pedazo de aquí que corresponde al radio interior, ¿sí? A la distancia en amarillo que estoy representando aquí. Entonces, a X la tenemos que quitar 1. Pero hay que escribirlo todo en términos de la variable Y. Entonces, en lugar de poner X, como Y es igual a X para esta recta, bueno, pues ponemos Y, porque recuerden que vamos a integrar respecto de Y. ¿Sí? Entonces, sustituimos estos valores acá y obtenemos esta función. Esta de aquí es el área que vamos a integrar. Ahora bien, ¿desde dónde hasta dónde vamos a integrar? Bueno, para esta primera región, observen que tenemos que integrar desde 2 hasta 4. Eso lo vemos fácilmente desde la gráfica. Los límites de integración son para la variable Y, así que nos fijamos en el eje Y. Desde aquí, desde la línea negra, que es el 2, hasta donde termina la región, que es Y igual a 4. Entonces, la integral va desde 2 hasta 4 de esta función. Si quisiéramos ser más rigurosos, bueno, pues tendríamos que encontrar la intersección entre la recta verde y la recta naranja para obtener este punto de aquí. Para eso tendríamos que igualar las funciones. ¿Pero cuáles son las funciones? Bueno, pues son X igual a 2. ¿Sí? O, bueno, queremos la intersección Y, entonces tendríamos que poner Y igual a 2, más bien. Entonces, Y igual a 2. Y acá, la intersección de la recta amarilla y la recta verde, bueno, pues algo similar. Igualamos las X, entonces es Y igual a 4. Entonces, por eso, desde 2 hasta 4. Bueno, ahora vamos a calcular entonces esta integral. Pero observen, esto de aquí es el volumen de la parte de arriba. Todavía nos falta la parte de abajo, o sea, la región de aquí. Entonces, antes de calcular esta integral, vamos a ver cuál es la otra integral para el otro volumen. Entonces, nos fijamos ahora en la arandela roja, que es la que está aquí abajo representada. Y en este caso, el radio exterior se mide desde el eje, siempre desde el eje de rotación, hasta la recta amarilla, que es la que genera la superficie externa. Y luego el radio interior se mide desde el eje rojo hasta la recta naranja, que es la que determina la superficie interna, que también en este caso es un cilindro. Entonces, ¿cuánto miden esos radios? Bueno, en este caso son muy fáciles de calcular, porque son distancias entre rectas verticales. Entonces, otra vez, simplemente los hacemos con una resta. Vean, para el radio grande sigue siendo 3, igual que antes, porque es desde X igual a 1 hasta X igual a 4. 4 menos 1 nos da 3. Y para el radio pequeño es desde X igual a 1 a X igual a 2. 2 menos 1 es 1. Entonces, el radio pequeño siempre mide una unidad. Así que, sustituyendo estos valores acá, nos queda esta función, que en este caso vamos a integrar, pero ahora desde 0 hasta 2. Porque la región empieza aquí, en Y igual a 0, y termina aquí en la recta negra, que ya habíamos dicho que era Y igual a 2. Entonces, desde 0 hasta 2 se va a integrar esta otra función para obtener el volumen de la parte de abajo. Entonces, el volumen total va a ser igual a la suma de estos dos volúmenes que dedujimos aquí. Entonces, vamos a calcular las dos integrales y las vamos a sumar. Bueno, y para calcular las integrales, primero desarrollamos el binomio al cuadrado. Es el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Todo esto debe quedar entre paréntesis, porque el signo menos debe afectar a todo el desarrollo. Y acá nos queda 8pi, que es constante, que lo podemos sacar de la integral. Luego aquí multiplicamos por el menos y reducimos términos. 9 menos 1 nos da 8, luego menos y cuadrada lo pasamos y más 2y lo pasamos. Aquí está. Y ahora vamos a integrar. Entonces, la integral de 8 es 8y, la de y cuadrada es y cúbica sobre 3, y la de 2y es y cuadrada. Mientras que acá la integral de dy es y, simplemente. En la primera integral evaluamos de 2 a 4, y en la segunda integral evaluamos desde 0 hasta 2. Entonces, primero evaluamos en el límite superior. El 4 lo sustituimos en cada y de aquí, y nos queda esta parte. Luego le restamos esta función evaluada en el 2, y obtenemos esta parte. Y luego para esta parte de aquí, primero sustituimos el 2, y luego le restamos la función evaluada en el 0. Por eso queda 2 menos 0, si factorizamos el 8pi. Bueno, y ahora hacemos las operaciones. Entonces, 8 por 4 es 32, 4 al cubo es 64, 4 al cuadrado es 16, 8 por 2 es 16, 2 al cubo es 8, 2 al cuadrado es 4, y 8 por 2 es 16. Seguimos haciendo operaciones. Aquí al hacer estas operaciones con fracciones queda 80 tercios. Aquí nos va a quedar 52 tercios, y luego podemos factorizar pi como factor común. Entonces, nos va a quedar 80 tercios menos 52 tercios más 16. Hacemos esta operación, y son 76 tercios por pi. Este es el valor del volumen que estábamos calculando. Ya es el valor total, porque ya hicimos aquí la suma de las integrales. Muchísimas gracias a todas las personas que me apoyan con su membresía en YouTube y en Patreon. De verdad, infinitas gracias por todo su apoyo.